Estás escuchando el podcast de Creadores Digitales. Como ya es costumbre, tenemos las mejores noticias de seguridad y tecnología cada semana. Yo soy León Ramos, me acompaña, como siempre, el señor Hiram. ¿Cómo estás, Hiram? Hola, León. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuches. Aquí estamos haciendo o grabando las noticias para ti esta semana. ¿Todo bien, Hiram? ¿Tú qué me cuentas? Pues tenemos bastantes noticias el día de hoy. Yo creo que llenamos las rapiditas. Yo creo que tal vez aproximadamente son unas diez. Entonces, bastante interesantes todas ellas. No sabía cuál poner, de cuál hablar más, de cuál hablar menos, pero intentemos hablar de todas, ¿no? Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Bueno, pues la primera es, hay una vulnerabilidad en Mac y es conocida como OSX Linker o OSX Linker, ¿no? Bueno, esta noticia la tomo de ZDNet, así DINET, como ustedes le quieran llamar. Aquí la noticia es que hay un par de investigadores de seguridad que detectaron que existe esta como vulnerabilidad, pues vamos a decirle como un defecto que puede lograr que te salten las trancas de Gatekeeper. Gatekeeper es el firewall, bueno, no es un firewall, sino es como una aplicación que revisa las aplicaciones que tú descargas para tu sistema, ¿no? Antes de instalar. Y esta vulnerabilidad lo que hace es que puede darle a un, tal vez, atacante, la capacidad de que genere una aplicación maliciosa que después ejecute o que tome un shell o que tome el control de tu equipo, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué detectaron? Es que Gatekeeper, cuando va a funcionar o va a escanear, un tipo específico de archivo, que es la liga simbólica, no es escaneada. Básicamente, Gatekeeper es como el firewall de Mac, ¿ok? O de Mac OSX. Lo que hace Mac es, lo que hizo, en realidad, es instalar un firewall interno que corra a bajo nivel. Entonces, así, por ejemplo, no sé si alguna vez has utilizado algún producto Apple. Lo que puedes hacer solamente cuando no está roteado el equipo o cuando no tiene un jailbreak, es que puedas instalar solamente las aplicaciones que descargas del Apple Store. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Y verifican que realmente esa aplicación, después de haber pasado por un proceso de seguridad o un proceso de evaluación, pues de que tal vez la aplicación no intente robar información, no tenga más permisos de los que haya declarado el usuario, que no tenga tal vez un backdoor, etc. Entonces, Apple básicamente lo que hace es analizar la aplicación, ya que la analiza, la aprueba y dice, ok, ahora sí, tienes el permiso de estar en el Apple Store. Y cuando ya una aplicación está en el Apple Store, pues está firmada. Está firmada tanto por certificados de Apple como por los certificados de los desarrolladores previamente evaluados. Entonces, lo que Gatekeeper hace es, cada que se ejecuta una aplicación en el sistema operativo, valida que todas, que todos esos certificados y esas firmas, pues sean las correctas, que estén actualizadas, que sean correctas, que los desarrolladores, que sea del mismo desarrollador, etc. Entonces, más que nada es como para validar que todo esté correcto y que el usuario esté seguro al momento de instalarla y de ejecutarla. Claro. En este caso, esa es una muy buena pregunta. ¿El Gatekeeper es igualmente válido para un iPhone o para una computadora Mac, o sea, para una laptop? Sí, así es. Básicamente tienen las mismas características y es la funcionalidad o es la protección que hace Apple. Y es por eso, por ejemplo, Gatekeeper es una de las razones por las cuales los antivirus no corren al 100% o no tienen las mismas capacidades en un Android que en un iPhone. ¿Por qué? Porque Apple no les da esos permisos como para escanear a cierto nivel sobre el sistema operativo de cada uno de los dispositivos. Ok, perfecto. Pues básicamente, aquí en la parte de la vulnerabilidad que detecta Filippo Cavallarin, que es un investigador de Google. Exactamente. Él lo que detectó es que Gatekeeper no estaba analizando específicamente las ligas simbólicas y lo que realizó fue como una prueba de concepto en donde empaquetó en un instalador una liga simbólica que apunta a un directorio o a un archivo que está en un NFS. Para los que no son tan técnicos, la liga simbólica en Mac o en sistemas Unix, en general, puede ser un Linux, puede ser un VSD, alguna otra cosa así, dependiendo de su sistema de archivos, pero los que están relacionados con X3 o XFS o alguna cosa similar, una liga simbólica es básicamente un archivito que no tiene información per se. La única información que tiene el archivito es un apuntador, si conoces de programación es un apuntador, que está apuntando a o hace referencia a un archivo que está en otro file system, en otro sistema de archivos, o que está en otra ubicación y hace referencia a la posición en donde se encuentra, es decir, a su nombre. Entonces, cuando tú mandas a ejecutar una liga simbólica, en realidad no estás abriendo el archivo per se, sino que estás abriendo un apuntador o algo que hace referencia al archivo real. Básicamente es algo así como un acceso directo en Windows, es más o menos lo que, el simil, ¿no? Entonces, lo que esta persona hizo, este investigador, fue que hizo en este paquete de instalación, hizo la liga apuntando a un NFS, que es un sistema de archivos que está en red, un network file system, y allá colocó ya un código que se ejecuta para poder vulnerar el equipo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la vulnerabilidad, que Gatekeeper no revisa las ligas simbólicas. Sí, exacto. Básicamente, entonces, lo que hizo fue evadir toda esa verificación, ¿no?, de las firmas o de los certificados. O sea, en el momento en el que él ejecutaba un archivo o un ejecutado, valga la redundancia, cuando él ejecutaba una aplicación, esta aplicación la permitía Gatekeeper, entonces, al momento de que la estaba, la que ya la permitía y que ya estaba ejecutándose en el sistema operativo, lo único que hacía es, en el background, es mandar a llamar al malware, y así ejecutar el malware, y evadiendo la protección de Gatekeeper, ¿no? Es lo que entiendo. Exactamente. O sea, básicamente, logró saltarse las trancas. Al momento de nuestra, de esta grabación, todavía no se encuentra un parche hasta donde yo sé. Todavía no han liberado la actualización, pero se espera que lo hagan en breves. Entonces, hay que estar preparados para actualizar esa parte, porque si es, genera, pues, una vulnerabilidad. Y al momento, se supone que han encontrado que ya existen algunos, pues, generadores o productores, fabricantes de malware, que ya están haciendo, pues, lo propio, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, ahorita acabo de revisar la versión de mi sistema operativo. Yo tengo Mac OS Mojave. Entonces, yo tengo instalada la 10.14.5, y acabo de hacer una comprobación. Me dice que la última verificación fue el domingo 30 de junio, o sea, hoy, a las 20.56, y no, mantiene la misma versión. Entonces, sí, por lo que entiendo, o va a venir en una actualización, o tal vez se va a actualizar automáticamente sin que requiera interacción del usuario. Sí, imagino eso. Pues, nada, esa es la noticia, Airan. ¿Algún otro comentario que tengas al respecto? Perfecto. No, ninguno. Bueno, nada más como punto a favor de Apple. En realidad, es muy difícil que se desarrollen malware para Apple porque por todas las restricciones que se tienen y por el sistema operativo tan cerrado, entonces, pues sí, al final de cuentas llega a afectar a muchísimos usuarios el día en el que se desarrolla algún bypass o algún malware para este tipo de sistemas operativos. Pues, como no es común, cuando llega a ocurrir, pues sí, afecta más, ¿no? Seguramente. Sí, exacto. Al final de cuentas, nada es 100% seguro. Nada es 100% seguro. Ese es el problema. Bueno, si eres atacante, pues esa es tu ventaja, ¿no? Ese es el principal objetivo. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Pues, con la gran noticia de que después de todo el circo, después de todas las maromas y todos los dimes y vetes entre Huawei, Estados Unidos, China y todas las intervenciones de Trump entre que van a bloquear a todas las compañías de Estados Unidos para que le vendan ya sea dispositivos, ya sea tecnología a China y a Huawei, pues al final de cuentas creo que Trump entendió o tal vez alguien lo hizo entrar en razón y les han levantado el veto. Sí. No sé. Tengo mis sospechas de todo. Ya sabes. Nosotros creo que crecimos en un momento como muy de sospechosismo y gracias a eso pues tengo sospechas todo el tiempo, ¿no? Esto se da durante la cumbre G20. Es bien interesante porque justo antes de esto a México le hizo manita de puerco y pues logró que cambiara este Andrés Manuel su política de un a favor de los inmigrantes a en contra de los inmigrantes por así decirlo, ¿no? Y todos estos sospechas del G20 y durante el G20 ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces ya prácticamente cierra con con Xi Jinping cierra una negociación de la cual no existen muchos detalles y pues prácticamente no sabemos qué se dieron seguramente China se dio en algunos en algunos puntos y no sabemos tampoco si ocurrió lo que tú dices si realmente Trump pues dobló las manitas, ¿no? No sabemos qué tanto fue lo que se acordó es como algo todavía nebuloso pero el resultado inmediato es que efectivamente no van para adelante las sanciones en contra de las empresas chinas y dentro de ellas pues el gran exponente o el gran chivo expiatorio pues había sido Huawei entonces Huawei consigue un aplazamiento porque en realidad no les levantó el veto no les levantó el castigo simplemente consiguió un aplazamiento por un tiempo indefinido como bien es así nebuloso Trump hasta que se le se le dé la gana para poder seguir trabajando y ser vendido y comercializado por las empresas de Estados Unidos esto involucra que Huawei también va a poder seguir utilizando Android va a poder seguir utilizando las herramientas de Google en general y toda la tecnología que ya había empezado a explotar como chingampina una tras otra la de SDs y la de la arquitectura RM entonces esto es un respiro también para Huawei aquí hay un montón de puntos que también se des se desatan se deslindan de esta noticia la verdad es que creo que rebota y rebota para muchos lugares es decir fue una negociación dura sí creo que queda muy claro es una guerra un principio de guerra comercial que tal vez como bien dices no no le conviene a nadie de hecho al mundo no le conviene pero Trump tiene eso en su agenda y lo va a hacer ¿no? ¿cómo ves? ¿cómo ves tú? sí creo que creo que de hecho una de la de los acuerdos que a los que llegó Trump con el presidente de China es que China se comprometía a comprar más artículos no recuerdo exactamente qué artículos no son tecnológicos me parece que es más del tipo alimenticio a Estados Unidos entonces eso fue como un ok te voy a levantar o te voy a aplazar el veto pero tienes que aumentar todas las compras que pues que China realiza a los Estados Unidos exactamente ahora esta noticia yo la tomo de Bloomberg en Bloomberg prácticamente lo que hacen es levantar una bandera blanca al aire ¿no? y ondearla como si fuera esta fotografía de los soldados que levantan la bandera americana ¿no? es eso esta es la nota de Bloomberg pero a mí me quedan muchos asegúnes después de todo este altercado inicial ¿qué me queda? prácticamente como tú dices si lo que van a aumentar es la compra de alimento hacia Estados Unidos Trump lo que está haciendo es trabajar para su base o sea entiendo que esa negociación está dirigida específicamente al a la parte central de Estados Unidos que es agrícola a los que votaron por él ¿no? a su base pero ¿no te parece algo absurdo que en realidad él se convierta en un país que exporte alimento y consuma bien tecnológico de alta de alta tecnología es decir que no eso somos los países del tercer mundo que no eso es lo que cualquier país bananero hace exporta bananas y compra chips digo esta es una pregunta fuerte que dejo al aire y la segunda pregunta que también me surge es si esta estrategia para poder tener un éxito mediato es decir en muy corto plazo con su base hablando de Trump si no es realmente un tiro que va a salir por la culata en un futuro más lejano a largo plazo ¿por qué? porque al lograr esta negociación al lograr esta manita de puerco también a tus socios comerciales directos a los más lejanos y a tus competidores es decir pero quédate con todo el mundo ¿no estás poniendo en alerta o bajo alerta a las otras economías para que de verdad desarrollen su propia tecnología y que dejen de depender de los consorcios americanos es decir en un futuro tal vez vas a ver a China apoyar las alianzas americanas de tecnología o China decidirá irse por la libre y generar sus propias alianzas y eso replícalo con todos los países del mundo no alineados al bloque americano entonces son muchas preguntas que me quedan después de esta negociación si exacto de hecho una de las cosas que yo tenía en mente era si realmente Huawei iba a decir ok después de todos los esfuerzos que hicimos y después de todo este circo que tuvimos entre Estados Unidos y nosotros China vamos a retomar los servicios de Google entonces no entiendo si ellos realmente lo van a retomar o decidan irse por el otro camino de que ok vamos a tomar algunos servicios pero vamos a empezar a desarrollar nuestro sistema operativo o vamos a desarrollar nuestra propia tecnología que ahí pues es un punto importante al final de cuentas China ya vio con quien está pues peleando entonces yo creo que los chinos siempre van un paso adelante tal vez en este momento decidieron aceptar volver a retomar las negociaciones y volver a tomar cierta parte de la tecnología de Estados Unidos pero yo no creo que se queden completamente con la tecnología de Estados Unidos o sean dependientes al 100% como lo venían estado haciendo sino tal vez van a empezar a trabajar en la madurez de toda la tecnología y una vez que ellos tengan madura la tecnología pues empezar a deshacer tal vez ciertos acuerdos empezar a tomar sus limitantes con Estados Unidos y empezar a hacer negocios de hecho creo que yo leí una de las noticias en las que China estaba muy enfocado hacia abrirse mercado en México y en otros países tal vez alrededor de Estados Unidos o algunos de los países que tengan cerca negociaciones con los americanos pero pues bueno esperemos que tengan ellos alguna tal vez propuesta alguna actividad a futuro en la que puedan realizar y de hecho estoy leyendo justamente que sí que fueron son productos de granja los que se comprometió China a realizar compras hacia Estados Unidos pues claro digo si yo fuera China también accedía a dialogar bajo esa premisa es decir pues claro tú sigue produciendo granja yo hago tecnología alta tecnología yo te vendo la alta tecnología tú me vendes melones o sea no hay problema de hecho esa película ya la vimos y fue Estados Unidos mismo quien la quien la pasó entonces se me hace interesante que tome esta perspectiva tal vez cortoplacista a mi gusto pero veremos si a largo plazo le salen las ahora sí que las triquiñuelas o sus estrategias de corto plazo si resultan en algo mejor pero de entrada a mí se me antoja que es algo arriesgado pues ahora sí que alertar a tus competidores y despertarlos y hacer que se pongan las pilas porque realmente es lo que está pasando vamos a ver cómo las siguientes potencias desarrollan su propia tecnología para evitar la dependencia así es pues sí veamos a ver qué pasa con ellos y a ver también qué pasa con nosotros porque imagínate si China era dependiente de ellos ahora nosotros como México somos yo creo que cien veces más dependientes de Estados Unidos que de otro país sí claro nosotros somos una una economía pues demasiado dependiente demasiado entrelazada con Estados Unidos somos un apéndice entonces sí entiendo que durante los discursos previos de campaña de Andrés Manuel la independencia o la no sé la protección a la patria y ha sido un fundamento porque es lo que la base quería escuchar o es lo que la gente quería sus votantes querían escuchar pero al momento de los trancasos pues no sea así digan mejor salvamos la relación apretamos a los migrantes y de todos modos pues salvamos los impuestos salvamos esta pues sí carga impositiva que nos podían traer no sé si vayamos a tomar decisiones en un futuro tecnológicamente hablando si en algún momento vayamos a empezar a desarrollar algo lo veo difícil porque no tenemos nada es decir nuestras pocas fábricas o desarrollos son americanos es decir están en México pero son americanos o bien si le empezaremos a dar entrada a desarrollos chinos que ya tenemos varia varia presencia de ellos aquí pero no sé si estratégicamente hablando Estados Unidos vaya a permitir que eso ocurra no lo sé sí exacto no sinceramente no lo sé que también había escuchado o había leído un poco acerca que también Alemania estaba enfocándose hacia el mercado mexicano para traer su tecnología pero pues al final de cuentas seguimos siendo dependientes de alguien ¿no? sí claro sí si no quieres que tengan acceso a tus secretos pues tienes que desarrollar tu propia tecnología así es que por el momento nosotros no tenemos secretos así es bueno esta noticia no se acaba es decir no se va a terminar ahí porque en realidad es el inicio de es una tregua para reiniciar conversaciones es decir no han terminado las pláticas no ha terminado la la guerra comercial simplemente es vamos a esperar unos tantito que los mercados no se pongan tan nerviosos bienvenidos al podcast de creadores digitales buenísimo pasemos a la siguiente en donde la policía alemana catea y confisca equipos y dispositivos de el desarrollador de la herramienta OVNI RAT esto es de Hacker News así es de hecho esta noticia la tomé de Hacker News me llamó mucho la atención ¿por qué? porque OVNI RAT es una herramienta que ha sido vendida desde hace muchísimos años como una herramienta pues de administración tal cual en realidad OVNI RAT es su nombre las últimas tres letras que es la R A y T se refieren a Remote Administration Tool es una Remote Administration Tool es una herramienta que tú puedes instalar en cualquier equipo y puedes controlar casi al 100% el equipo ¿qué es el 100%? pues el 100% es que puedes activar la cámara puedes activar el micrófono puedes activar el GPS puedes ubicar geográficamente o en tiempo real un dispositivo puedes listar todos los archivos que tenga ese dispositivo puedes extraer todas las imágenes que tengan audios videos puedes incluso hasta realizar llamadas y enviar SMS y todo esto sin que el usuario se dé cuenta ahora aquí te voy a interrumpir estás hablando de una herramienta que es mucho más por así decirlo potente o que te da mucha más versatilidad que algo como un TeamViewer o un NIDES que o sea vas más a bajo nivel y me imagino por lo que dices de los SMS es que está dirigido principalmente para móviles pero también podría funcionar en equipos de escritorio y laptops sí exacto una de las diferencias que tiene o bueno uno de los porque porque es una herramienta poderosa porque es una cross platform que quiere decir esto que funciona en dispositivos linux que funciona en iphones que funciona en android que funciona en macos o sea funciona en un sinfín de dispositivos no importa cuál sea el sistema operativo al final de cuentas es cross platform y eso está muy interesante porque para la gente que son sysadmins o básicamente que se dedica a la parte de gestión de sistemas pues poder ayudarle a tus usuarios remotamente sin tener que estar corriendo pues es bastante agradable ¿no? dice la nota que tiene un precio entre 25 y 100 dólares esta herramienta para cada estación ¿no? sí así es bueno me gustaría retomar un punto muy importante que comentaste hace unos segundos es que es una herramienta muy similar a TeamViewer sí tienes toda la razón de hecho se vende que es casi una herramienta tal cual como TeamViewer de administración solamente pero por todas las características que acabamos de comentar ya no lo hace una simple herramienta sino ya es catalogada como una herramienta de espionaje y bueno ¿cómo es que llegas a catalogarlo así? ¿por las características que pudieras tú habilitar remotamente? ¿es por eso o porque realmente lo puede hacer puede lograr el control sin darse a notar por el usuario? una RAT o un Remote Administration Tool muchas veces se puede instalar en un dispositivo y se puede controlar el dispositivo ya las más avanzadas sin necesidad de que el usuario le dé permisos últimamente es utilizado por algunos hackers en los que explotan una vulnerabilidad entonces en el momento en el que esa vulnerabilidad es explotada pues ellos obtienen a lo mejor permisos de administrador y en el momento en el que tienen permisos de administrador ellos instalan un RAT aquí la diferencia de lo que hace este RAT con los otros es de que este te pide ciertos permisos al usuario le dice ok necesitamos instalar esto por favor dame permiso de instalarlo de tomar control sobre la cámara tomar control sobre el micrófono entonces ahí ya hay una pequeña diferencia lo puedes tú catalogar como una herramienta de espionaje cuando puedes hacer todo sin necesidad de que de una interacción del usuario y los desarrolladores del OVNI RAT dijeron ok para que no nos cataloguen como una herramienta de espionaje pues vamos a pedirle permisos a los usuarios y bueno algo algo muy importante es también algo que mencionas el costo aproximadamente el costo en el mercado negro de un RAT te cuesta aproximadamente entre 80 dólares o más pueden haber hasta miles de dólares los que te cuestan ya los que son demasiado avanzados los que solamente necesitan la interacción del usuario en el momento en el que le dan clic a a una URL dentro de un SMS pero pues esta era demasiado barata entonces al ser demasiado barata quiere decir que era accesible por muchísimas personas exacto y es popular y de hecho dentro de su sitio web se vendía al público y ellos también hacían la aclaración o los desarrolladores aclaraban en el que decían ok esta es una herramienta de administración y no es responsabilidad de los desarrolladores el tipo de uso que se le dé entonces y bueno imagínate al costar 25 dólares que son aproximadamente 500 pesos mexicanos pues estaba al alcance de todos tú bien por ejemplo si se lo querías instalar a tu esposa algún familiar o tal vez a personas muy allegadas a ti lo único que les tenías que decir es ok me prestas tu teléfono me dejas instalar una herramienta la instalabas y ya tenías el control del remoto y ellos jamás se iban a dar cuenta de lo que tú podías estar haciendo en su teléfono o sea tuviste aceptar al principio tú como el que te estás dando el servicio y posteriormente ya tenías acceso a todo se me hace muy delicado de hecho bueno no es un no es un secreto nosotros nos dedicamos también a instalar cámaras de videovigilancia y muchas veces mis clientes me piden que coloquemos cámaras con micrófonos en su en su casa por ejemplo en la oficina no hay problema es algo muy cotidiano puede pasar y lo hacemos y en la casa cuando me lo piden yo les comento sabes que si lo si tenemos los modelos están al alcance de todo mundo como tú bien dijiste pero realmente quieres enterarte de lo que dicen en tu casa o sea realmente quieres oír las conversaciones porque hay cosas que tú no debes de escuchar o sea que en realidad es sano que no escuches de tus mismos familiares de tu misma gente llegada si no pues eso pudiera prestarse o pudiera desencadenar pues algo que explote y que pues realmente acabe con esa relación entonces me imagino que ovni rat pues al ser tan económico y al ser el morbo tan grande es naturaleza humana lo sé pues me imagino que o puso en entredicho un montón de cosas si exacto bueno una de las advertencias en lugar de decirle a tus clientes que quieres escuchar algo yo les daría el ejemplo de oye tú vas a tener el control de esa cámara y de esos micrófonos pero como estás 100% seguro de que alguien más no va a tener ese control y te va a estar escuchando tanto gráficamente como a través de los micrófonos pues todo lo que tú hablas ¿no? si claro obviamente ahí ya tienes que ver la parte de la seguridad ¿no? pero como tú bien sabes y siendo muy honestos a una gran parte de nuestra población no le interesa o sea en realidad no están preocupados por eso lo que quieren es que funcione el cacharro que compraron es lo único que necesito sí así es así es entonces pues quieren pues que funcione y que le dé la característica que tienen pero es cierto tienes razón o sea en realidad si mientras más dispositivos tengas tú no estás seguro de quién está escuchando ¿no? como el meme donde Alexa se ríe este Chrome se ríe Siri se ríe Jeff Bezos se ríe y todo se ríe ¿no? exactamente y bueno pues retomando la la noticia lo que lo que dice el título pues es que la policía alemana cateó y confiscó los equipos y los dispositivos ¿no? de estos desarrolladores en realidad dentro de la página web donde vendían el Omnirat decía que eran desarrolladores alemanes que los servidores estaban en Alemania y dices ok la herramienta se está vendiendo legalmente ellos aclaraban de que el uso indebido de esa herramienta pues no era responsabilidad de ellos pero pues una de las cosas que llevó a la policía a hacer ese carteo es porque atacaron a una empresa que se llama Kuwait Petroleum Corporation entonces dentro de ese ataque lo que hicieron los hackers era en el momento en el que tomaban control de algún dispositivo ellos instalaban esta herramienta Omnirat entonces imagínate todo lo que podían hacer estas personas ¿no? le dieron el beneficio a esto en el momento de instalarlo pues ya lo utilizaron para propósitos ilícitos que una una de las cosas que menciona Hacker News es que tal vez esa fue una de las razones por las cual decidieron allanar pues la casa de estos desarrolladores al día de hoy hay algunas noticias que que dicen que detuvieron al desarrollador hay otras noticias que dicen que no lo detuvieron que simplemente confiscaron esos dispositivos al día de hoy no se sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo y también de lo que pueda pasarle ¿no? a esta persona al final si ya se está catalogando esto como una herramienta de espionaje pues tanto en México como en Alemania y como en muchísimos otros países el desarrollo de herramientas de espionaje pues ya es un crimen sí ¿no? tendríamos que revisar el marco jurídico específicamente alemán ¿no? tengo entendido que a diferencia de el resto de o sea el que el marco jurídico alemán es diferente del anglosajón londinense y americano o sea que en realidad es el no es no están utilizando ese tipo de derechos sino al formar parte de la Unión Europea usan derecho romano como el nuestro entonces si es así ahora sí que si un abogado nos está escuchando nos puede desmentir pero si es así tendrían los mismos baches que nosotros es decir si no está explícitamente negado o prohibido pues está permitido y en las cláusulas de uso del software pues podría quedar amparado también que no es responsabilidad del creador lo que también está muy interesante es que hayan o estén tras las pistas de los clientes es decir están pasando sobre el secreto de cuenta ¿no? en realidad para para el mundo corporativo la ahora sí que el capitalismo puro eso está mal porque es un secreto comercial es decir ¿por qué debería de compartirte a ti mis clientes? aunque esa es la autoridad ¿no? nosotros ya ya pasamos por eso el SAT sabe todo de quién le compramos y a quién le vendemos a menos de que lo hagas en efectivo pero aquí eso ya no existe el secreto industrial pues como que ya nos quedó muy lejos pero no sé cuál sea el caso en Alemania había que preguntarles a ellos en las empresas locales cuál es su apreciación sobre el secreto industrial y finalmente la pregunta ética Irán tú si fueras la autoridad alemana también hubieras allanado las oficinas de esta casa desarrolladora o los hubieras obligado a compartir la información a través de algún otro instrumento yo creo que yo también hubiera allanado sus oficinas ¿por qué? porque dentro de las investigaciones que hicieron hacia Kuwait Petroleum ellos detectaron que la información se iba hacia los servidores del OVNI RAT que estaban en la Alemania entonces eso quiere decir que esa información robada pues al final de cuentas estaba en esos servidores o tal vez se guardó una tal vez una copia de esa información etcétera entonces ahí yo creo que yo lo tomaría y supongo que ellos lo están tomando como ya un sistema o toda la infraestructura es parte del espionaje que se está realizando a la compañía eso eso es muy interesante porque puedes sentar un precedente muy importante no soy legal no no hablo ese lenguaje ni tengo la formación de esa semiología pero si te fijas es tanto como si dijeras oye Beretta que haces pistolas acaban de matar a alguien en África con tu pistola por lo tanto tengo que llenar tu fábrica para revisar a quien le has exportado lotes de pistolas es casi lo mismo en realidad el fabricante estará alcanzando un estatus de cómplice al tener ese vínculo con el destino de la información robada entonces ahí ya pasa meramente un fabricante también a cómplice de la fechoría o del ilícito si creo que de hecho también hay un ejemplo muy importante de eso en algún momento el año pasado me parece creo que descubrieron que armamento alemán estaba en posesión de los cárteles del narcotráfico de México y lo que hizo Alemania fue precisamente allanar las oficinas de la empresa de donde provenían esas armas para identificar a quien se lo habían vendido y como es que esas armas habían llegado a manos del narco ok eso está muy bien eso quiere decir que se están tomando la seguridad en serio no están jugando con esta parte si exacto entonces yo creo que si lo trasladamos en lugar de las armas a esto que está sucediendo con Omnirat pues yo creo que van exactamente por el mismo camino ok consejo para los que usan la herramienta Irán alguno que te surja o que tengas así en mente pues en realidad yo creo que no vale la pena utilizar ese tipo de herramientas puede ser algo mucho más tal cual como lo dices puedes descubrir algo que tal vez no quisieras y podía y puede tal vez destruir tal vez la vida tu familia lo que sea entonces esta herramienta no es la única que venden en el mercado de hecho aquí en México hay casos en los que los esposos pues que desconfían en sus esposas o al revés pues instalan este tipo de herramientas en sus dispositivos y dentro de los del marco como dices de la ley mexicana esto si está catalogado como espionaje entonces preferiblemente no lo hagan ok perfecto muy bien entonces si lo estás usando pues consíguete una herramienta que te pida más permisos o que te recuerde o que solicite el acceso cada que vas a administrar no lo sé ahí habría que revisar otras alternativas si eres isadmin así es bienvenidos al podcast de creadores digitales miles de dispositivos IoT Internet of Things pues han sido bloqueados o han sido eliminados o dados de baja por un malware llamado Silex que es lo que sucedió un niño de 14 años decidió desarrollar un pequeño malware entonces ese malware que es lo que hacía buscaba dispositivos IoT con contraseñas predeterminadas con contraseñas conocidas o adivinables adivinables como puede ser pues simplemente tomaba un usuario y empezaba a probar contraseña tras contraseña tras contraseña si una era exitosa pues inmediatamente lo notificaba y el malware entraba al dispositivo fuerza bruta tal cual exacto fuerza bruta que es lo que sucedió aquí es lo que él buscaba o el objetivo que él tenía era identificar todos los dispositivos vulnerables alrededor del mundo y eliminarlos definitivamente es decir eliminaba la memoria interna eliminaba las configuraciones de red daba de baja los firewalls y finalmente pues detenía por completo el dispositivo él decía que si hacía todas estas actividades sobre los dispositivos pues era una manera de llamar la atención a los usuarios y decirles ok y tu dispositivo no funciona no enciende no hace absolutamente nada entonces eso quiere decir que pues ha sido atacado ¿no? y si ha sido atacado o el objetivo de él era de que al momento de darlos de baja pues ningún otro hacker alrededor del mundo iba a tener acceso a estos dispositivos así evitaba que se crearan redes de botnets que pues en algún momento pudieran atacar o realizar un ataque como el que sufrimos en el 2017 a Dean la compañía de DNS que de hecho sí que de hecho pues a la botnet se le llamó Mirai exactamente oye qué interesante qué radical su pensamiento digo sé 14 años también se me hubiera ocurrido algo así y seguramente con con las hormonas yendo y viniendo a esa edad pues también me hubiera me hubiera animado a lanzar algo así de escala mundial sin repercusión sin pensar en qué estoy borrando borrando lo que sea me parece súper interesante su resolución es decir eres inseguro no mereces la pena que estés activo te voy a borrar así de fácil qué interesante y pues también al final se me hace un poco radical la forma en la que ataca este problema pero de alguna manera no sé si catalogarlo éticamente bueno o malo estoy en el inter estoy en entrela esta decisión de decir tiene razón o en realidad por un lado es porque no te tomaste el tiempo de cambiar las contraseñas por default y levantar algo de seguridad en realidad en un dispositivo IoT no te lleva más de 15 minutos estamos de acuerdo o sea es algo muy sencillo tampoco vas a configurar un servidor es algo facilito y por otro lado pues también quien le da el derecho a esta persona de que borre información ajena entonces creo que es agridulce éticamente hablando no sé qué postura tomar me cuesta trabajo tomar una postura en esta nota pero me llama mucho la atención que esto esté ocurriendo o sea que realmente no estemos pensando en cambiar nuestras contraseñas por default toda vez que todo mundo te dice una y otra vez que lo hagas ¿no? sí claro aunque bueno yo creo que es muy fácil para ti para mí y tal vez para la mayoría de nuestros potescuchas hacer un cambio de usuario y contraseña para un dispositivo pero si te pones a pensar cuántas personas tienen ese conocimiento que sabemos que es mínimo como para hacer un cambio ¿no? alguien simplemente compra una cámara ya que compra esa cámara la instala después de haberla instalado pues simplemente funciona la coloca en donde la va a colocar y ya se queda así entonces nadie sabe que realmente necesita hacer un cambio de usuario y contraseña nadie tiene como esa capacidad para entender cuáles son las implicaciones de que no tengas cuidado con los dispositivos que conectas a tu red que te están viendo que te están escuchando entonces yo creo que él tenía ese mindset ese pensamiento y pues por eso lo hizo ¿no? una de la imagínate o sea decían que dentro de las primeras dos horas él ya había desconfigurado o dado de baja alrededor de dos mil dispositivos alrededor del mundo y unas horas en las primeras dos exacto y unas horas después el malware ya había dado de baja cuatro mil dispositivos entonces imagínate qué tan fácil y qué tan rápido ¿no? fue y yo supongo que se tardó porque no utilizó una lista predeterminada porque es muy fácil el día de hoy descargar una lista predeterminada en internet de las IPs que están exponiendo ciertos tipos de protocolos de protocolos a internet entonces lo que yo supongo que estaba haciendo era escanear todo el internet y en el momento en el que detectaba detectaba un puerto abierto una IP con un puerto abierto específico y aparte así el brute forcing pues se tardaba un poco ¿no? supongo que por eso no llegó a más no estoy completamente de acuerdo contigo el malware repitiéndolo se llama Silex o Silex no sé cómo lo pronuncies dependiendo de dónde seas y pues sí logró estos cuatro mil dispositivos borrados eliminados realmente o sea los convirtió en pizapapeles eso es lo que pasó ¿no? bonito pizapapeles que está colgando de una pared o que lo tienes en una Raspberry que no funciona entonces fíjate si tu dispositivo no funciona para que pues pongas atención en reinstalar y ahora sí cambiar las contraseñas y creo que ya va siendo hora Irán de que durante las certificaciones de seguridad de los dispositivos IoT pues esté como paso número uno el cambio forzoso de contraseña una vez que lo arrancas o que lo sacas de paquete que dices First Boot en este momento cambia tu contraseña por favor y de ahí en adelante lo que quieras pero paso uno por favor cambia la contraseña y de preferencia que no sea patito uno, dos, tres ¿no? Sí, exacto como algunos dispositivos yo de hecho compré una cámara IP entonces esa cámara IP en el momento de hacer las configuraciones pues no me dejaba pasar hasta que yo colocara una contraseña y de hecho la contraseña tenía que ser robusta no cualquier contraseña entonces esta pues puede ser desde un primer paso ¿no? si el usuario no coloca una contraseña robusta pues simplemente no lo dejes no dejes utilizar el dispositivo Exactamente entonces si estás desarrollando IoT piénsalo piensa en poner en colocar ese filtro de primer paso para que tus usuarios sí hagan ese cambio no te dejes llevar con el ah eso al final cuando terminemos la versión beta ¿no? entonces eso yo creo que podría ser un cambio y también si existe una certificación de seguridad de IoT que avale los productos y que los productos puedan venir con ese sello no la conozco Iram no sé si tú conozcas pero si esa certificación es comercial tendríamos que como consumidores estar buscando que nuestros productos pues la tengan ¿no? Sí, no pues de hecho no yo que con yo no he visto ninguna certificación por eso es de que ahorita todos los dispositivos pues se venden como pan caliente y algunos yo creo que el 90% son inseguros Sí Sí, como la noticia de la semana pasada ¿no? Bueno, estas son no sé si quieras comentar algo más o pasamos ya al siguiente bloque señor Pues sí solamente un punto que de hecho este malware fue descubierto a través de un Honeypot una empresa de seguridad un investigador lo detectó dentro de sus servidores que funcionaban como Honeypot Honeypot es como una trampa entonces lo dejas expuesto a internet tal cual no sé si recuerdas como lo hicimos en el experimento de telefonía voz IP que lo dejamos ahí inseguro entonces en el momento en el que él detectó un ataque empezó a hacer la investigación y pues detectó desde donde venía el ataque y en el momento en el que él lo hizo público este chico yo creo que estaba monitoreando el internet y cuando vio que esta noticia pues estaba esparciendo abruptamente pues decidió dar de baja el servidor ¿no? ¿para qué? tal vez por miedo de hecho él dijo que no esperaba tanta atención de los medios no le gustó lo puso nervioso y detuvo la propagación Ok ¿sabes si él podrá hacer este de alguna forma vinculado legalmente como dicen en los medios vinculado a proceso? no lo sé porque no no se sabe exactamente de dónde es cuál es el país de procedencia entonces yo creo que las investigaciones dirán ¿no? si es por ejemplo de Estados Unidos sí puede ser si es de otro país pues habría que ver sería más difícil yo creo que bueno muchas de las veces es muy difícil hacer este tipo de seguimientos entonces yo creo que lo dan por no por caso cerrado pero pues lo dejan ahí hasta que en algún momento esta persona pues desarrolle algo más y pues al ser un niño de 14 años Estados Unidos lo que haría será vigilarlo así es como funciona ¿y darle trabajo? pues no no darle trabajo de hecho lo van a estar vigilando constantemente yo le daría trabajo yo lo metí al FBI a la NSA no sé yo le daría trabajo pues habría que darle la trabajo a la mitad de los indios que se dedican a seguridad pero no lo sé yo creo que lo van a vigilar como lo hacen con la mayoría de los hackers entonces en el momento en el que vuelva pues a cometer algún error ya van a proceder contra él y si está fuera de Estados Unidos seguramente la legislación está a su favor entonces él puede seguir experimentando todavía otros cuatro años hasta que cumpla la mayoría de edad y que ya pueda ser enjuiciado sí exacto o esperar a que vaya a Estados Unidos y ahí detenerlo antes de que salga del país o en el momento en el que entra como lo han hecho con varios desarrolladores de malware ándale pues si querías ir a Disneylandia papá aquí está tu Disneylandia ¿no? exactamente muy bien señor buenísima noticia me encantó la verdad es como el Robin Hood de la seguridad informática está muy bien y ojalá que nos llegue o que se filtre más información sobre qué pasó con este muchacho y cómo fue que lo desarrolló cómo hizo su sistema y bueno pues creo que esas son todas las noticias grandes que tenemos podemos seguir con las rapiditas ¿tú qué opinas? de una vez sí las rapiditas están buenas también me gustaron varias y son noticias pues ahora sí que variopintas bienvenidos al podcast de creadores digitales perfecto ¿cuál es la primera? Apple lanza un programa para recuperar las MacBook Pro de 15 pulgadas del 2015 aparentemente las baterías de esas MacBooks se están sobrecalentando y corren riesgo de incendio esta noticia la tomo de Mac Rumors habrá que esperar yo creo que lo más común que hace Apple es que te dice que revises tu número de serie en la página entonces en el momento en el que tú tecleas tu número de serie ellos te dicen si tu computadora es candidata para el recall que le llaman o no ok sí perfecto y sí es cierto vamos a ver si también en México el recall funciona porque en Estados Unidos es un hecho no sé en Europa cómo funcione en México la verdad no estoy seguro nunca me tocó un recall siendo usuario de Mac yo sí tengo varios amigos que han hecho que han enviado sus dispositivos y sinceramente es muy fácil es muy rápido y te quedas unos días sin equipo pero al final de cuentas te lo sustituyen pasó mucho con los teclados Butterfly entonces se atoraban tenían muchos problemas entonces hicieron el recall tú enviabas el dispositivo y ya tenías uno nuevo buenísimo ¿quieres dar la siguiente rapidita? sí la siguiente dice que Apple traslada a China la producción de Mac Pro era lo único que se venía haciendo desde Estados Unidos y esto lo tomamos del Wall Street Journal sí ¿tú crees? aparentemente y esto es el discurso de Trump no mandes a China la producción que estás haciendo en Estados Unidos y aparentemente Apple está trasladando la única cosa que se estaba realizando dentro de Estados Unidos que era la Mac Pro a China tal vez ya no puede ser competitivo en el mercado y tiene que bajar costos pues sí y yo creo que va muy bien yo creo que fue una gran ventaja ¿no? yo creo que va muy de la mano de la noticia que dimos acerca de la aprobación de Trump para que vuelvan a haber negociaciones entre Estados Unidos y China pero bueno quiere decir que no pasan las cosas aisladamente ¿no? exacto yo creo que hubo presión de todas estas grandes corporaciones tecnológicas hacia el gobierno ¿no? de Trump exactamente me voy con la siguiente rapidita ya se liberó la versión 18.3 de Kodi si no conoces que es Kodi seguramente antes escuchaste algo llamado XBMC o XBNC esta cosa es una distribución Linux que convierte tu maquinita tu Raspberry Pi o lo que tú estás usando en un centro de entretenimiento para que puedas reproducir películas música y todo esto esta noticia la tomamos de Linux perfecto pues no yo no había escuchado acerca de Kodi sí es bastante famoso XBMC sí de hecho si eres un aficionado de IoT seguramente te interesó convertir tu Raspberry Pi en un centro de entretenimiento le conectas un disco duro y ya tienes ahí todas tus películas ya no necesitas jugar streaming genial perfecto listo pues podemos ir a la siguiente adelante dice ya llegó la nueva versión de Chrome o 75 mejora soporte para varios dispositivos esto esta noticia es desde Linux exactamente se llama el blog desde Linux pues sí básicamente ya está disponible la versión no hay mucho que decir en realidad vayan úsenla y vean si mejora el soporte que tiene para los nuevos versiones de dispositivos que están trabajando excelente la siguiente entonces el informe anual esto sí es de pena bueno lo voy a leer así como va el informe anual de la Genome Foundation Foundation como quieran ustedes la pronunciación se hizo en o se maquiló o se manufacturó en Adobe InDesign se armó un escándalo dentro de la comunidad porque en realidad existen herramientas del software libre que pueden hacer este tipo de diseños en realidad el informe pues es como una presentación es como un PowerPoint pero decidieron hacerlo en Adobe InDesign en lugar de escoger algo como Scribus o Scribus depende de tu pronunciación e InScape que pueden hacer este tipo de trabajo entonces se armó eso digo ya los detalles del informe en realidad si hay mucha información acerca de que están ellos reportando pero lo que trascendió mucho fue celoso de haber hecho este pues este informe de una fundación que apoya al software libre en un programa pues privativo ¿no? esto era noticias de muy Linux ya me imagino a los puritanos a punto de darles un ataque al corazón ¿no? pues la verdad es que yo también estaría en contra de que lo hubieran hecho en Adobe InDesign porque tu tu ADN o lo que tú estás pugnando por hacer es que se utilice más software libre ¿no? entonces pues tendrías que como dicen los gringos eat your own shit ¿no? o sea claro predicar con el ejemplo entonces vaya tal vez no estamos acostumbrados todavía a predicar con el ejemplo y eso lo digo para nuestras clases políticas nuestras clases religiosas y de ahí en adelante el discurso se pone muy feo bueno ni modo ya sucedió ya a la siguiente y bueno el nuevo Razbian o una distribución de Debian especial para Raspberry Pi aprovecha las últimas mejoras para Debian 10 ¿ya salió Debian 10? pues aquí el asunto es que sí de hecho se nos pasó comentar en la la semana pasada ha habido eventos de lanzamiento no pude asistir me hubiera gustado asistir creo que en Rancho Electrónico se hizo un evento de lanzamiento para Debian 10 corríjanme si la estoy regando pero vi que ya hubo lanzamientos para la nueva versión enhorabuena para Debian y enhorabuena para Razbian que pues es una distribución derivada de Debian hecha para la Raspberry Pi cuando instalen Razbian cámbienle el paso por default muchachos no lo dejen así wow mira que cosas bueno y como dato cultural yo no sabía hasta el último Flisol que fui a dar una charla ahí con Gunnar él estaba explicando acerca de que era la comunidad Debian y yo no sabía que Debian lanzaba su distribución en el momento en el que estuviera pues casi perfecta o que estuviera lista es decir ellos no estaban atados a ciertas a ciertas fechas o cada cierto tiempo entonces a diferencia de Fedora y a diferencia de Suze todas las demás de Ubuntu de todas de que cada año se tiene que lanzar una nueva versión entonces bueno cada quien se me hace una muy buena estrategia y lo que Gunnar Woff decía era de que nosotros lo vamos a lanzar en el momento justo o en el momento exacto cuando decidamos que es perfecta la distribución cuando se siente bien exactamente de hecho y si quieres puedes buscar cuántas versiones o el árbol comparativo entre las versiones de Ubuntu y versiones de Debian y prácticamente vas a notar que existen cuatro Ubuntus por un Debian o sea hay cuatro liberaciones de Ubuntu por una de Debian por eso ese fenómeno que tú bien dices y bueno pues un saludo a todos los Debianitas que nos estén escuchando y yo estoy grabando este programa con un Debian Debian 9 de hecho creo que todavía no hago la actualización listo pues actualizar cuál es la siguiente pues descubren en la Universidad de Salamanca este es muy interesante también un conjunto en conjunto con otras universidades americanas creo que la de Colorado y la de la el Instituto de la Propiedad de Luz una cosa así o Láser estudio de Láser no me acuerdo bien el otro instituto pero son dos universidades americanas y destaca la de Salamanca porque por lo general los latinos no aportamos mucha ciencia pero en esta ocasión descubrieron una nueva propiedad de la luz que se llama el torque propio o el torque de la luz entonces si tú tienes formación de física moderna y recuerdas que la luz puede comportarse como materia y como energía y que por eso tiene diferentes propiedades como pues esto que puedas hacer sombra con ella porque es materia y al mismo tiempo que se comporte como onda porque también es energía bueno pues ya descubrieron ellos a través del juego con unos láseres muy bonitos que lanzan en espiral y en forma de dona pues descubrieron que al momento de lanzar dos de estos láseres no entiendo muy bien ya esta parte de la física muy específica pero descubrieron que hay una desviación en la aceleración asimutal es algo te digo ya muy específico del tipo de láser que estaban usando y eso era provocado por el torque que tiene la luz wow que interesante pues yo sinceramente también no conozco mucho acerca del tema y precisamente me gustaría recomendarte a ti que nos estás escuchando y si vives en la ciudad de México hay una reunión que se llama científicos anónimos que se hace una vez al mes sinceramente no tengo las fechas exactas pero hablan de muchos temas y casi todos son científicos y los invitan a platicar en un lenguaje coloquial son muy interesantes se hacen en la Roma entonces si pueden buscar ahí en Facebook o en su red social favorita se llaman científicos anónimos supongo que van a tomar en algún momento este tema buenísimo ojalá ojalá que lo toquen de hecho los mismos científicos una vez que les preguntaron pues qué aplicaciones podrían tener sinceramente y llanamente contestaron no tenemos idea lo acabamos de descubrir y no sabemos para qué usarlo así es que ya veremos en el futuro cómo explotan o para qué se les ocurre usar el torque de la luz bueno un paso más para la ciencia un paso más listo la siguiente rapidita es acerca de la aplicación DeepNude bueno el creador de esta aplicación que es una aplicación que desviste a las mujeres la dio de baja porque dice que sólo la creó por diversión tras volverse viral pensó en su ética y en su moral y decidió sacarla del mercado para no herir a nadie esta la sacamos de Vice sí yo la vi en otro portal de noticias también la misma que dieron de baja DeepNude está muy interesante porque es como es como si fueras un niño de primaria que quiere verle los calzones a la niña o sea es eso es este fenómeno además esta aplicación que si tú vas a o ves el screenshot de la nota te dice que es una aplicación de rayos X con inteligencia artificial o sea en realidad no estás viendo desnuda a la chica lo que está haciendo es estar reconstruyéndola para tu morbo no lo sé no sé qué opinar al respecto ¿qué opinas tú? pues de hecho yo leí que bueno lo que él comentó es de que era basado en Machine Learning dice que bueno esta aplicación solamente funcionaba para las mujeres entonces ¿por qué para las mujeres simplemente? tú algunas personas lo podrían tomar como muy machista pero dice es que es mucho más fácil encontrar cientos y cientos o no cientos sino miles de fotografías de mujeres desnudas gracias a la pornografía que de hombres entonces para él fue mucho más fácil enseñarle a esta aplicación a través de Machine Learning cómo sobreponer una imagen de una chica con el exacto con las mismas medidas de la chica a la que tú le estás tomando la fotografía y sobreponer una imagen de una mujer desnuda entonces básicamente por eso solamente funciona para las mujeres y bueno él dice perdón y para terminar él dice y yo creo que tiene mucha razón dice esta aplicación la hice por diversión pero al final de cuentas esta aplicación es exactamente lo mismo que si tú tomas un Photoshop y lo haces sobre una imagen de alguna chica que tú conozcas sí estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con exactamente lo que dices justo creo que estamos en el punto con lo que la otra noticia que habíamos tenido en emisiones anteriores las deepfakes estamos en el momento en donde de nueva cuenta la los acosadores en internet por ejemplo van a tener mucho material sospecho que esto les va a dar mucho para trabajar ya lo habíamos platicado en algunos otros podcasts y si no en podcast fue en plática de cantina señor Iram seguramente que cuando alguien está suplantando identidades pues tendrías que pedirle fotografías tenías que hacer ciertas cosas para saber que esa persona pues realmente es quien dice ser pero con este tipo de inteligencia artificial en donde puedes suplantar caras puedes cambiar cuerpos y puedes reconstruir cosas pues en realidad si las aplicaciones maduran tú podrías hacer lo que quisieras suplantando identidad en un momento en un momento dado entonces estamos en ese punto donde donde ya a mí en lo personal ya me empieza a hacer un poco de ruido lo que puedes lograr hacer con este tipo de aplicaciones si exacto tienes toda la razón a mí también y más que nada lo que más me preocupa pues son los niños porque yo creo que algo o las personas que siempre van muy a en la punta de todo esto pues es la pornografía infantil entonces imagínate si al día de hoy se pueden engañar a los niños que ya tienen cuentas en Facebook o en cualquier red social simplemente chateando ahora imagínate cuando existe una aplicación en la que tú puedas hacer una videollamada y cambiar tu cara pues por un niño o por cualquier otra persona o por un perro que habla que está hecho de caricatura o sea exacto tú ponle tú ponle con quién quieres hablar esto ya pues de verdad sí creo que tenemos que reeducarnos porque lo que tú ves ahora en una fotografía puede que no sea real así es tal cual y bueno pues yo creo que dejemos de hablar de cosas tristes y tú usas Spotify ah no soy viejito y yo uso YouTube YouTube Premium entonces y la rocola que tienes ahí en tu casa de hecho sí pongo viniles entonces pongo viniles soy viejito no uso Spotify uso YouTube Premium para mi gusto tiene la música que quiero pero si estamos en Spotify o sea si tenemos la cuenta está ahí el asunto está funcionando tienes toda la razón y no somos parte de esto bueno hablemos acerca de la siguiente noticia y qué bueno que no somos parte de esto pues cuando estás en Spotify y aceptas tener acceso a un álbum antes de su lanzamiento pues las disqueras empiezan a obtener tus datos al momento de aceptar que quieres tener acceso a este disco antes de su lanzamiento pues las disqueras pueden tener acceso a la actividad que tienes en Spotify a tu correo electrónico al tipo de suscripción que tienes a la información de tus dispositivos en donde tienes instalado Spotify que las disqueras pueden realizar actividades a tu nombre o en tu nombre subir imágenes en tu perfil manejar a quién sigues y a quién bueno sí manejar a quién sigues y bueno muchísimas otras muchísimas otras actividades esa cosa está muy escabroso yo lo vi cuando lo retuiteaste y cuando lanzaste la noticia sí está está rudo digo se me antoja que obviamente si vas a tener acceso referente a un álbum pues la disquera pueda contar con ciertos datos para perfilar quiénes son los que están interesados en este tipo de música se me antoja mucho una negociación comercial tipo preventa de tarjeta de crédito como las hay boletos y cosas así preventa de boletos entonces se me hace muy similar se me hace que oye pues yo te estoy dando a ti Spotify el beneficio de que tengas un álbum previo al lanzamiento global pues vamos a negociar para que me des algo de metadata o que me des algo de información para conocer a tu a mi a mi mercado en tu plataforma ¿no? se me antoja algo así pero se me hace ya invasivo que puedan hacer acciones en tu nombre y que tengan datos pues ya privados en realidad para que quisieran tener tu correo electrónico porque debieran tenerlo ¿no? pues sí Big Data el futuro es hoy sí está complicado está muy complicada esa y bueno pues la siguiente noticia a ver háblanos tú que tienes un Tesla yo que salgo todos los días a la calle con un Tesla bien en teoría Tesla recién explica que el Tesla modelo S que explotó en un estacionamiento en Shanghai donde tú y yo tenemos guardados nuestros Teslas claro está exacto sí pensé que era el mío ah pues sí qué bueno que hablaron y te dijeron que no era se supone que fue por un fallo aislado en el módulo de batería frontal o sea es decir lo demás el resto de las baterías está bien el resto del coche estaba bien nada más fue algo que falló en el módulo de batería frontal por eso se quemó o sea no no te preocupes por el tuyo que está al lado ¿no? todo está bien entonces bueno se supone y argumenta la compañía que estos vehículos son menos propensos a sufrir un incendio que un coche de gasolina ¿no? no sé ya cuando estoy viendo esta noticia se me ocurre que no sé si vayan a tener un recall por baterías que se sobrecalientan o sea como si fuera la otra noticia que tuvimos arriba ¿no? o sea o bueno hace poquito ¿no? del recall de Mac el recall de Tesla no lo sé se supone que están liberando una actualización de software para ajustar esta carga y pues la gestión térmica del modelo S y del modelo X para que esta batería pues esté más protegida y que mejore su vida útil ¿se me antoja? difícil no se me antoja imposible en realidad el manejo de batería se realiza a través de una cosa llamada BMS que es Battery Management System este BMS lo que hace específicamente palabras más palabras menos técnica más técnica menos lo que hace es que cuando tú estás cargando una gasolina digo una gasolina la gasolina de la batería más bien estás cargando la batería lo que hace es que le das un voltaje que le aplicas a esa a esa batería un voltaje superior en una carga lenta se le llama o algo así y el el sistema de administración está evaluando constantemente el voltaje que tiene tu batería para evitar que se sobrecargue porque muchas baterías dependiendo de la tecnología ya ves que ya tenemos muchas tecnologías distintas en baterías pueden explotar o quemarse cuando los estás sobrecargando entonces el BMS evita que tú las sobrecargues adicionalmente también evita que tú drenes toda la carga de la batería es decir cuando estás desgastando o cuando ya estás consumiendo en rojo la batería puedes también dañarla cuando la descargas por completo entonces el BMS se encarga de que no llegues a ninguno de los dos extremos y finalmente también se encarga de monitorear la temperatura entonces muchos de nuestros dispositivos tienen BMS muy económicos que están hechos en fábricas chinas de forma genérica y no cuidan específicamente esos detalles para los que diseñan algún sistema electrónico revisen si el BMS que están usando realmente tiene los componentes que dicen tener porque muchos no los tienen y no controlan o temperatura o carga o descarga entonces se me hace interesante que a través de una actualización de software pues se pueda lograr este pues esta mejoría no esta actualización en el BMS entonces quiere decir que su BMS está realizado por software y pudieras tú también hackearlo para poder explotar la batería wow que interesante esto me me recordó a que muchas muchos de nosotros me incluyo dejamos los teléfonos cargando toda la noche entonces eso quiere decir que si en algún momento mi BMS el BMS de mis dispositivos no funciona correctamente pues eso puede derivar en un sobrecalentamiento y que exploten las baterías exactamente y de hecho ya tuvimos casos de hecho hubo el recall de Samsung te acuerdas de baterías que explotaban en realidad no se sabe si el fallo fue por batería o si pues el BMS simplemente Samsung dijo saben que hay que hacer un recall no lo dejan volar y porque no podía subirte al avión vamos a hacer el recall y ya técnicamente hablando ya no me metí ya no supe si el fallo fue específicamente en la manufactura de la batería o si es el BMS el que el que no dio el ancho wow pues que genial bueno pues a ver que es lo que pasa actualiza tu software en el Tesla no salgas a la calle así si es cierto terminando el podcast iré inmediatamente a hacer la actualización voy a jalar el Ethernet que tengo aquí y lo voy a conectar ándale está muy bien perfecto pues sigamos con la siguiente ¿no? vale adelante adelante bueno pues Cody no sé si han escuchado hablar acerca de Cody que significa por sus siglas es código digital cada que escucho Cody perdón que te interrumpa cada que escucho Cody siempre le pongo al final la mascota más genial y vive junto al mar en Barcelona no no creo que ya es mi edad pero era la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona no puede ser no no sé de qué año estás hablando es en serio no la recuerdo Cody la mascota más genial vive junto al mar en Barcelona ¿qué fue el 94? no sé ya no quiero pensar pero bueno Cody suena eso pero no es eso no es la mascota pues en este caso no estamos hablando de la mascota estamos hablando acerca de la nueva plataforma que prepara el gobierno de Banxico el gobierno de México perdón para la inclusión digital ¿qué es lo que busca? busca que los mexicanos dejemos de usar los pagos en efectivo y realicemos todas nuestras compras a través de estos códigos QR bueno pues están en la fase de pruebas ahorita dentro de para que los bancos puedan hacer este tipo de transacciones necesitan de pasar necesitan pasar por una certificación que la certificación está liderada por Banxico ¿no? pero el problema aquí es que tan solo 10 instituciones de todo México han logrado superar estas pruebas solo 10 bueno ¿cuántas tenemos más o menos? ¿tienes alguna PROX? no no tengo alguna aproximado porque 10 digo basic and top of the mind o como dicen como dicen los gringos ahora sí que de bote pronto no no son tan pocas o sea en realidad para que sean instituciones financieras si son las los grandes monstruos pues ya los tienes todos ¿no? mira por ejemplo me acabo de topar con una noticia que dice que estas son las 22 instituciones financieras que integran bueno entonces supongo que bueno aquí si ya están mencionando de 22 yo creo que estamos hablando de más de 22 ¿no? claro digo hay muchas sofomes hay muchas casas de bolsa o sea hay otras instituciones que aparentemente son parte de un conglomerado pero que funcionan como independientemente pero a reserva de eso pues días ya se me hace que están haciendo algo la chamba nos hace falta apretar el paso ¿no? lo que no me queda claro es el funcionamiento de Kodi no sé si tú has tenido chance de meterte a ver qué es lo que está pasando con este código de barras sí de hecho asistí a un meetup hace aproximadamente dos meses en el que estaban mostrando fue 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 de sistemas de pagos digitales entonces lo que ahí comentaban es de que no sé si en algún momento has visto videos en China en donde ya grupos que se dedican a tocar así grupos de chavos que están empezando con su pues dando conciertos en pubs en bares y todo eso tienen un código QR entonces ellos simplemente lo colocan al frente del escenario y si tú quieres donarles en lugar pues de darles una moneda simplemente lo escaneas y le puedes donar a ellos Bitcoin de hecho también creo que en las transacciones de los Bitcoins lo que se está haciendo en algunas cafeterías de otros países es de que tú llegas pides tu café escaneas ese código y automáticamente te sale una pantallita en la que te dice ok deseas aceptar la transferencia de tantos Bitcoins hacia esta institución o hacia esta persona o hacia este local le das ok y automáticamente en la parte de atrás se hace toda esa transacción entonces lo que estas personas estaban comentando es que no les gusta mucho esta iniciativa pero pues al final de cuentas va a ser es una forma de llevar a muchos mexicanos estaba leyendo en la mañana que somos aproximadamente 30 millones de mexicanos los que no tienen los que siguen haciendo pues transacciones a través de efectivo entonces el objetivo es llevarlos y que empiecen a utilizar este tipo de de sistemas entonces al momento en el que tú tengas una cuenta bancaria lo único que vas a necesitar es escanear el código pasas por un puesto de revistas tomas la revista escaneas el código y automáticamente a ti te llega la notificación de que la transacción fue exitosa y al usuario o a quien te está vendiendo la revista también le llega la notificación de que fue exitosa todo esto me parece que está basado en el sistema de blockchain entonces también tiene que ser una respuesta automática no tiene que esperar como lo que es blockchain de bitcoin esperar a 10 confirmaciones supongo que tal vez son 10 o va a ser un poco más rápido pero así es así es como va a funcionar esto entonces me parece que están haciendo las pruebas desde el año pasado por lo que mencionaron estos chicos y la fecha límite es septiembre del 2019 para que se ponga en práctica a partir del 2020 o 2021 ok déjame me pongo el gorro de izquierdista aquí lo tengo ya sabes que siempre lo cargo no yo también lo tengo ya sé hacia dónde vas lo saco del cajón me lo pongo bueno puede ser el gorro de izquierdista puede ser el gorro de aluminio para las pláticas de gorro de aluminio y porque al gobierno le interesa que no exista el efectivo porque está este esfuerzo constante una y otra vez para bancarizar a través de saldazo de tarjetas en tiendas de conveniencia en CODI ¿por qué? ¿por qué crees que le interesa mucho que los mexicanos ya no usemos el cash? pues mira básicamente tenemos un gobierno de recaudación entonces en el momento en el que ellos logren enviar todas esas transacciones a la parte digital pues va a ser muchísimo más fácil empezar a detectar quién está evadiendo impuestos que quién está recibiendo dinero en efectivo y no lo está declarando quién está haciendo cierto tipo de compras por pequeñas o grandes cantidades entonces más que nada yo supongo que es para poner un foco en dónde está el dinero y hacia dónde va y cómo lo recibe y pues que pague estos impuestos claro entonces CODI es una estrategia de refuerzo positivo en donde te dicen pues usa estos medios electrónicos y por otro lado tienes también a nuestro presidente saliendo todas las mañanas diciendo cosas sobre las factureras para también quitar el uso del efectivo para que no se no se esté evadiendo impuestos a través del efectivo entonces todo está orientado al aumento en recaudación seguramente regresando a tu anécdota de los chavos que están tocando en afuera del metro con un bajo una guitarra no sé una tarola y de repente llega alguien y le da un donativo de un peso ellos tendrían que pagar 30 centavos de ese peso a Lolita porque acaban de hacer ese dinero tocando música sí exacto así es muy bien pues ahí está tómenlo déjenlo sigan con CODI ámenlo odienlo es su decisión así es bueno pues cuál es la siguiente nos vamos con que altos funcionarios de la administración Trump se reunieron el miércoles 26 de junio para ver si impulsan o no una legislación que prohíba a las empresas tecnológicas usar o generar aplicaciones con cifrado que la ley o que la NSA no pueda romper ¿cómo ves eso? así es esto va más enfocado hacia aplicaciones como son Signal de hecho aplicaciones como Telegram como Whatsapp utilizan el protocolo Signal y Signal es una es como un Whatsapp pero implementa cifrado entonces lo que están buscando aquí estas personas o el gobierno de los Estados Unidos dicen ok si no podemos romper el cifrado y esto va más enfocado hacia el end to end hacia el punto a punto en el que si estás interceptando las comunicaciones pues no pueda saber qué es lo que está pasando ahí dicen ok como esto puede ser tal vez de seguridad nacional vamos a prohibirle a las empresas que implementen este tipo de cifrados exactamente estoy completamente de acuerdo contigo y me imagino que este tipo de cifrado como el que dices de Signal es un cifrado pues más reciente lo digo porque las filtraciones de Snowden en los años anteriores ya tiene tiempo nos dejaron claro que el gobierno de los Estados Unidos había estado invirtiendo una cantidad de dinero interesante en las juntas directivas de varias empresas que generan o que tienen telecomunicaciones para poder influir en la toma de decisiones sobre qué tipo de protocolos descifrados son permitidos comercializar en teoría los protocolos que son comercializados a través de grandes empresas como y lo voy a decir como Cisco porque viene en el paper o sea nada más es abrir el paper de la liga de Snowden tienen comercialmente habilitado un cifrado a ese creo que debe de ser 256 o una cosa así ese está hecho de cierta forma que los números primos que genera el universo de cadenas para la inscripción en realidad lo sacan de una bolsa muy predecible de números primos es decir el gobierno americano te dice mete la manita y saca la bolita para que tú encriptes pero ellos saben cuáles son las bolitas que te están dando es decir no es random y por eso es que ellos pueden pues romper estas comunicaciones en teoría encriptadas eso obviamente te da como un para tu aparato de inteligencia pues una ventaja si por ejemplo México que está negociando contigo un acuerdo de 5% pues va a tener una una reunión a puerta cerrada o están enviando e-mails entre los principales actores pues tú con la mano en la cintura puedes solicitar que la NSA abra los roteadores de marca Cisco que están instalados en no sé digo no conozco si están instalados en presidencia pero suponiendo que los tuvieran pues entran y ven los correos sobre la estrategia previa que van a tener para que cuando llegan a la mesa pues tú ya sepas cómo reaccionar entonces bueno ahí está la otra vez la plática de gorro de aluminio lo siento oyendo muy así señorina sí exacto pues sí de hecho nada más como comentario una de las vulnerabilidades que primero se prueban dentro de los nuevos protocolos de cifrado es que realmente las cadenas que se utilizan y que son generadas aleatoriamente sean realmente generadas aleatoriamente y no que alguien pueda identificar cómo se generan y pues una vez generándola se puede ir entender cómo cómo se cifra la información y bueno descifrarla sin necesidad de certificado sin necesidad de absolutamente nada claro sin necesidad de cómputo cuántico todavía exactamente así es excelente señor si quieres pasamos a la siguiente bueno pues la siguiente es acerca de la empresa Atunity dejó tres buckets S3 de Amazon abiertos cuáles son buckets de S3 son servidores que se utilizan que son parte de Amazon y que se utilizan para almacenar información y que la utilizan muchísimas compañías y bueno qué es lo que sucedió aquí los administradores pues dejaron esas bases de datos sin contraseñas y un investigador quien descubrió estos buckets pues encontró que habían bases de datos documentos comerciales internos contraseñas de sistemas respaldos información comercial de los empleados y muchísimas otras cosas más esto afectó o esta información de lo poco que pudieron ellos identificar pertenecía a empresas como Netflix Tedebank y Ford y dicen que muchas empresas que están dentro del Ford B100 están incluidas entonces esta empresa Atunity pues trabaja para esas compañías y los investigadores pudieron descargar un terabyte de la información que estaba ahí almacenada no pudieron determinar exactamente cuánta información estaba arriba ellos suponen que son muchísimos teras y bueno descargaron esa información hicieron el análisis y extrajeron algunos archivos y descubrieron todo esto dicen que después de haberlo reportado al siguiente día pues cerraron o le pusieron contraseña a estos servidores para que nadie más pudiera extraer la información wow que golazo que golazo y es tanto como dejar abierta la bodega no pues si exacto sin llave sin candado nada pasele pasele joven llévese lo que guste y este atúnity me suena muy chistoso ese nombre y yo te iba a preguntar que por qué una empresa que vende latas de atún tiene relación con netflix y es de sinaloa creo que no es el caso creo que no es no se dedican a eso verdad pero que delicado que delicado entonces este híjole pues revisa tus instancias es que se te hace tan fácil ahora que subas tu información a a máquinas virtuales o instancias virtuales que pues das por hecho muchas cosas y a veces pues se te barren se te barren si así es y por ejemplo yo me he topado con muchas empresas de ti que ahorita lo que están lo que hacen es convencer a muchas empresas pues normales y les dicen oye mejor instala un sistema en la nube mejor colócate información en la nube porque vas a gastar menos y les muestran todas las bondades pero al final de cuentas colocan esa información y no lo implementan absolutamente nada de seguridad y aquí es donde terminan las empresas en las rapiditas exactamente en las rapiditas y nos vamos con la última la última de las rapiditas que nos comenta que hackers vulneraron los sistemas de más de una docena de empresas de telecomunicaciones en más de 30 países y robaron grandes cantidades de información personal y corporativa las herramientas y técnicas utilizadas son muy similares a las que otro grupo de hackers chinos usó llamado el APT10 esto no me queda claro a dónde estuvieron enfocando por qué estuvieron enfocando sus esfuerzos a esta docena de empresas de telecomunicaciones cuál es el objetivo real pero se antoja que es mera inteligencia es como pues tú ten la información y después ves para que la quieres pues yo creo que haría más sentido el APT10 es un grupo de hackers chinos esponsoreado por el gobierno de China y hace un par de meses tal vez el economista lanzó un artículo muy bueno en el que decían que lo primero que hacía China antes de llegar a un país era hackear a la mayoría de las empresas entonces en el momento en el que ellos entendían cómo funcionaba el ecosistema cómo funcionaban las finanzas cómo funcionaban todas estas compañías más que nada el ecosistema financiero de un país pues ellos ya tenían una ventaja competitiva y así podían llegar a los países y pues con una con la alfombra roja entonces supongo que esto va muy enfocado a eso si estás hackeando los sistemas de las empresas de telecomunicaciones pues ahí es donde se basa todo de las compañías si tienes acceso si puedes descifrar la información si puedes extraer las llamadas si puedes extraer los minutos ubicar geográficamente todos los dispositivos pues todo el poder que tiene una empresa de telecomunicaciones va a estar en manos de China si es que China es el que está haciendo este ataque ¿no? o sea todavía no sabemos se parece ¿no? camina como pato grasna como pato no sabemos si es el pato pero pero se parece ¿no? bien podría bien podría ser Rusia no lo sé ¿no? o sea todavía tenemos por ahí que no se ha encontrado quién es pero también lo interesante que tú mencionas en tu comentario es que pues realmente yo veo muy difícil que una empresa mexicana pueda mantener su secreto industrial en realidad con con el cóctel de tecnologías que vamos manejando pues en realidad tú lo que tienes que escoger es a quién le compartes tu información porque no tenemos tecnología propia en realidad no vaya en por ejemplo en routers o en switches pues yo no no ubico un jugador fuerte mexicano que pueda decir nosotros no compartimos la información al extranjero sí exacto y por ejemplo yo creo que AT&T pues es de Estados Unidos entonces pueden ser los chinos pueden ser los de Estados Unidos pueden tener el control de todo esto ¿no? exactamente entonces pues al igual que otras naciones ya deberíamos estar pensando en generar nuestra propia tecnología porque como bien dices las conquistas se están realizando primeramente de forma tecnológica y de ahí para el real así es y pues ya llegamos al final de las rapiditas estos son todos los temas que traemos para esta semana bienvenidos al podcast de creadores digitales quiero agradecerte que participes conmigo Iram todas las semanas y a ti quiero agradecerte que nos estás escuchando también semana a semana y no dejen de comentarnos qué tal les ha parecido estos nuevos formatos que estamos manejando donde opinamos un poquito más acerca de las noticias y las damos de otra manera o si les gusta más el noticiero rápido que habíamos estado teniendo anteriormente donde pues damos los pormendores de cada noticia de forma más como formal ¿no? déjenos comentarios por favor qué les parece el podcast qué les parece pues esta manera en la que lo cambiamos la versión el episodio anterior y este si retomamos así como lo veníamos haciendo solamente hablando acerca de las puras noticias o lo que estamos haciendo ahorita pues hablar de ellas y dar una opinión ¿no? y lo vuelvo a repetir al final de cuentas el podcast es para ustedes los esforzamos pues toda la semana buscando las noticias analizándolas entendiéndolas pues para al final darles un algo de calidad exactamente y acuérdense de que estamos en redes sociales facebook tenemos también twitter es creadores creadores digita en twitter en facebook nos pueden encontrar como creadores digitales también tenemos este podcast en varias plataformas la que más te guste la que más te convenga tenemos youtube tenemos ibox tenemos spotify tenemos itunes aunque en alguna de estas pues compartan tu información cuando descargues álbumes no hay bronca estamos en las otras exactamente pues muchas gracias a todos que tengan un excelente día en el momento en el que nos estén escuchando exactamente irán muchas gracias y a ustedes como siempre hasta la próxima creadores malware vulnerabilidades noticias seguridad cibernética era digital tecnología bienvenidos al podcast de creadores digitales no que no 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 Gracias.